Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de como solucionar el error de conexión de League of Legends. League of Legends, también llamado LoL por sus usuarios, es uno de los videojuegos del género multijugador más populares del último tiempo, contando con más de 100 millones de jugadores en el mundo. Sin embargo, al igual que cualquier otro juego en línea, League of Legends no hace la excepción presentando así algunas fallas al momento de jugar. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este videojuego, ya sea para que aprendas a jugarlo, descargarlo, solucionar alguna falla, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de como solucionar el error de conexión o Reconnect Error, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. ¿Cómo solucionar el error de conexión? Pues bien, ¿por qué tengo este error de conexión en League of Legends? Y es que un error muy común es que se congela la pantalla de LoL, que de hecho también tenemos un tutorial sobre esto. Pero también tiene la facultad de pasar un error de conexión. Este error se debe a distintos factores. Uno de ellos puede ser que la conexión inalámbrica sea muy baja e impida conectarse al servidor. Y es que una de las principales causas es una mala conexión al servidor. Y es que puede ser debido a que el servidor del juego esté caído. Por lo cual una manera de descubrirlo sería preguntarle a alguien que esté en la misma plataforma. Por lo que si algún amigo que también esté jugando a este videojuego presenta las mismas fallas que tú, lo más probable es que sea un problema con el servidor. También puede ser que el servidor esté en mantenimiento, ya que en algunas ocasiones cuando el servidor está en mantenimiento, este da problemas de conexión hasta que se desconecte completamente. También puede ser que tengas alguna falla con tu conexión a Internet. En este caso te recomiendo que conectes tu computadora mediante cable de Internet, para que así no tengas ningún problema de conexión Wi-Fi o algo por el estilo. Pero en caso de que no puedas conectarlo mediante cable, te voy a recomendar que coloques tu router lo más cercano a tu computadora, para que así no tengas ningún problema de conexión. También puede ser que muchos usuarios en tu casa están utilizando el Internet. Y esto puede elevar muchísimo el pin, hasta el punto de hacerlo injugable o que te salgan los mensajes de reconexión. Y es que como solución principal, te voy a recomendar de que apagues y vuelvas a encender tu router, ya que en algunas ocasiones pueden ser algunos problemas con el router. También te voy a recomendar que juegues en servidores de tu localidad. Por ejemplo, si eres de Latinoamérica, juega en un servidor de Latinoamérica, ya que si juegas en un servidor de Asia o algo por el estilo, este te va a presentar problemas de conexión debido a la distancia de la que se encuentra a dicho servidor. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar la mayoría de los problemas de reconexión en League of Legends? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.